En este tema vamos a tratar la longitud de pista, vamos a ver, hablaremos de cómo que utilizan los pilotos para los cálculos de despegue, a ver si pueden despegar una pista o no, los efectos de tener del peso en la distancia de despegue y en la distancia de frenado, fijaos que no está la A al final, estamos hablando de cosas relativas al avión, take off distance, accelerate stop distance, lo que es el criterio de pista compensada y luego los efectos cuando la pista no está compensada de tener un clearway o un stopway para poder elegir v1 de una forma u otra. Luego hablaremos de las correcciones que hay que hacer en función del meteorológico, bueno, de la temperatura, de la altitud y de si tiene pendiente la pista y por último hablaremos de cómo define OACI, cómo define la FA, la clave de referencia de aeródromo. Empezamos por esta gráfica, esta es una gráfica típica de distancia de despegue en función de el peso y de la altitud del aeropuerto teniendo en cuenta una serie de cosas, que no se, no está en marcha el aire acondicionado porque el aire acondicionado de la mayoría de los aviones se hace utilizando aire de los motores con lo que se llama air bleed, air bleed perdón, que es esto, entonces eso le quita potencia del motor, entonces esto es, no hay aire acondicionado, la pista no tiene pendiente, la pista está seca, no hay viento y no se puede interpolar entre altitudes ni entre temperaturas. Conclusión, esta es para un día estándar y luego nos darán más gráficas para distintas temperaturas y para si el suelo está mojado y tal. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues nos vamos al peso de despegue con el que queremos despegar, por ejemplo sesenta mil kilos, nuestro aeropuerto está a tres mil quinientos pies, pues es una cosa que tenéis que acostumbrar mucho a ir convirtiendo entre pies y metros porque nos pueden dar las cosas de forma indistinta, nos vamos a la curva de cuatro mil pies porque no se puede interpolar, sesenta mil kilos cuatro mil pies, nos venimos por aquí y nos dice que le va a hacer falta dos mil cien metros de pista más o menos para despegar. Aquí tenemos marcados el máximo peso en libras de diseño y si se utiliza pues lo que ponga en el manual hay un peso opcional que se puede ampliar un poco más. Esto es un siete uno siete doscientos sacado de su manual. Hoy en día estos cálculos se hacen con el ordenador a bordo del ordenador o con unos programitas pero siguen estando en los manuales todas las tablas pues para distintas condiciones pues en vez de día estándar para más quince grados, más treinta grados y luego pues si no está seco el suelo, etc. Lo siguiente que vamos a ver es el efecto de incrementar el peso tanto en la distancia de despegue como en la distancia de frenado. Como os podréis imaginar no hay que ser demasiado dispado para ver que en ambos casos nos va a incrementar la distancia de despegue y la distancia de frenado el tener más peso. Lo que sí es importante ver aquí es que v uno, cuanto más v uno menos nos costará llegar a treinta y cinco pies porque porque despegamos con más velocidad. Si tenemos v uno mayor despegaremos más rápido y entonces el avión subirá más rápido. Entonces cuanto más rápido vamos para un mismo peso menos distancia de despegue. Pero cuanto más rápida vamos para un mismo peso pues más nos costará frenar lo que nos pasa en el coche. Conclusión para un mismo peso cuanto más rápido vamos más distancia de despegue. Fijaos, más peso pues más distancia pero cuanto más rápido vamos va bajando. Como podéis ver. Ahora nos queda ver qué pasa si combinamos ambas gráficas porque el avión tiene que ser capaz de frenar si falla v uno, tiene que ser capaz de llegar a treinta y cinco pies si todo va bien o si falla si falla el motor después de v uno. Entonces aquí tenemos lo que pasa para un avión, un mismo avión, hemos puesto en la misma gráfica la distancia de despegue y la distancia de frenado. Entonces para una misma v, esto como sea y esto es la longitud de pista, para una misma se traza una línea vertical porque el piloto elige una v uno. Entonces dice a esta v uno me costaría frenar esto y me costaría llegar a treinta y cinco pies esto. Donde se cruzan ambas que es que me costaría lo mismo frenar que despegar y llegar a treinta y cinco pies es lo que se llama longitud de pista compensada. ¿Vale? Entonces aquí tenéis aceleración con todos los motores en marcha. Esto está suponiendo que take off distance que suele ser casi siempre es mayor la distancia de despegue con un motor averiado que uno coma quince por con todos los motores. Si no, esto no sería aplicable. Entonces aquí tenemos que aquí nos falla el motor justo antes de v uno y entonces frenamos en este trocito y si nos falla justo después de v uno necesitamos como vamos muy despacito toda esta distancia para llegar hasta la treinta y cinco pies. Conforme más rápido vayamos más necesitaremos para frenar y menos para llegar a treinta y cinco pies. De hecho si v uno es muy elevada y nos falla el motor aquí subiremos prácticamente en nada hasta la treinta y cinco pies. En cambio frenar como iremos bastante lijaos pues nos costará bastante. Bien, esto se puede ver en una gráfica de una pista con clearway. Esto es una pista que tiene clearway, que tiene la longitud de la pista, longitud de pista con clearway. Entonces esto ¿cómo lo hacemos? Muy fácil. Tenemos que elegir una v uno. La longitud de pista compensada es esta, está clara, aquí. La longitud de pista compensada tiene que, o tenemos un clearway y un stopway iguales o nos cae dentro, no hace falta que sean iguales pero sí, en el cual nos cae dentro la longitud de pista compensada dentro de ese clearway más ese stopway o tenemos que frenar dentro de la pista. Si tenemos solo clearway nunca podríamos pasar de aquí para frenar. Entonces trazamos una raya por aquí, así, 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 hasta la curva de frenado y nunca podríamos utilizar una velocidad mayor que esa porque si elegimos v uno aquí y tenemos que frenar nos caeríamos porque no hay nada. El clearway es para despegar, no se puede utilizar con las ruedas en el suelo. En cambio sí podríamos despegar más despacito porque tenemos un clearway que nos permite, esto lo tenemos despejado, sabemos que está despejado y podemos llegar a treinta y cinco pies hasta aquí, con lo cual esta velocidad nos permitiría llegar aquí. Conclusión, al borde del clearway trazamos una horizontal hasta la curva de take off distance y esta será la mínima v uno que podremos utilizar porque si usamos una v uno menor ya estaríamos llegando a treinta y cinco pies aquí con lo cual si hay algún obstáculo por aquí en medio nos lo comeríamos. En el caso, aquí tenemos un gráfico que está sacado de un manual estándar y que no está bien dibujado. ¿Por qué no está bien dibujado? Os lo voy a enseñar. Imaginaos que tenemos el avión con las curvas negras, es un solo avión que tiene una curva de frenada y una curva de aceleración, el mismo que hemos visto antes, vale, entonces tenemos aquí la distancia de pista compensada y vemos que nos cae dentro de la pista, perfecto, este avión si eligiendo v uno b podría frenar y despegar dentro de la pista sin problemas. ¿Qué pasa si este avión ahora pasa a pesar más? Pues este mismo avión pesa más, le metemos más gente o más lejos y más combustible. Entonces se nos hacen las curvitas rojas. Entonces este avión puede despegar en este aeropuerto, vamos a comprobarlo. Por un lado tenemos una limitación, la primera limitación es que no podríamos despegar más lento de esta velocidad, ni despegar más rápido de esta velocidad de aquí. ¿De acuerdo? Perdón, a ver... No. Con este peso, esta velocidad sería la que nos llevaría aquí. O sea, teníamos que ir, tirar esta horizontal hasta cruzar aquí. No podríamos despegar más rápido de una velocidad que aquí no está marcada, que está un poco por debajo de uno cero p. Ese es el fallo que tiene el gráfico. Fijaos, no podemos despegar más dentro de horizontalmente hasta la de take off distance, que sería uno cero p en este caso, y no podemos despegar más rápido de horizontalmente hasta accelerar stop distance, pero la roja, hasta aquí, que sería aquí abajo. Conclusión, el punto elegido, que ese es este, se saldría si tuviera que frenar de la pista. Fijaos que, ¿cómo lo hago? Pues voy para acá, cruzo esta curva, bajo en vertical, que es la velocidad que he elegido, v uno cero p, y veo esta de aquí donde me cae. Me cae fuera del clearway. Conclusión, este avión con este peso no podría despegar de esta pista, tiene un fallo. Si la curva fuera de manera que esta raya roja era justo en el borde del clearway, entonces sí que podríamos despegar. Entonces, vemos las dos limitaciones, una aquí hasta ACD y otra hasta aquí, hasta TOD, y vemos si podemos elegir una V1 entre esas dos. En este caso no se puede. Lo mismo si tuviéramos un stopway. Si tuviéramos un stopway, aquí lo tenéis con un solo avión. En este caso, el avión podría despegar con V1B porque tiene este stopway para frenar, con lo cual podríamos ir desde aquí hasta ASD y esta es la máxima velocidad con la que podríamos despegar. La mínima velocidad, si esto no tuviera asociado un clearway, sería la de pista compensada. Entonces, podemos elegir una V1 entre V1B y entre V1V. Cualquiera de ellas nos valdría, porque si vamos más rápido, llegaremos a 35 pies antes, pero, y tenemos todo esto para frenar. En el caso de otro avión que incrementa de peso, aquí lo tenéis. Tenemos la longitud de la pista más la longitud de el stopway y aquí tenemos la pista, el despegue en pista compensada que encaja en la pista perfectamente y ahora nos vamos a este peso mayor. ¿Este avión podría despegar? Pues sí, ¿por qué? Porque no tiene clearway, con lo cual nos vamos a esta horizontal hasta buscar TOD, esta sería la velocidad mínima. Nos vamos hasta esta de aquí, hasta buscar ASD, que sería la velocidad máxima, y en este caso coinciden las dos. Esta gráfica sí que sí que está bien tachada y solamente se podría, con el avión, con el peso de las curvas rojas, utilizar V1P, no tenemos margen. El piloto tendría que elegir esa velocidad porque no puede despegar más lento por la velocidad del take off distance, ni más rápido por el accelerate stop distance. Y con esto acabó este vídeo.